Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la Semana Santa en León. Una de las procesiones más importantes de todos estos días de pasión es la que están viendo, la que entra ahora mismo a través de sus pantallas, porque es la procesión de la pasión. Las tres cofradías, las más antiguas, las tres negras, la Cofradía de Angustias y Soledad, Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Real Cofradía de Minerva y Veracruz. Fundadas, como todos ustedes saben, hace muchísimos años, 1578, 1611 y 1612 respectivamente. Esta retransmisión que estamos haciendo ahora mismo no va a contar solo con la voz de un servidor, sino con una persona que conoce muy bien a todas estas cofradías, en concreto a la de Angustias y Soledad. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gonzalo González Callón, que tú has sido abad de la Cofradía de Angustias hace ya unos cuantos años. Veinte años. Hace veinte años, conocedor a la perfección de lo que vamos a ver a partir de ahora. Ahora, sin ir más lejos, ¿cuál es la imagen que estamos ahora mismo disfrutando pantalla? Estamos viendo la señora de León, la Virgen de las Angustias, atribuida a Juan de Juni, o quizás a alguno de sus discípulos, portada por 92 braceros negros. Braceros es la terminología utilizada aquí para los hombres de paso, que llevan sobre sus hombros los pasos de la semana de Santa León. Y decir que es una Virgen extraordinaria, en un conjunto, junto con un trono también de categoría, que hace de este paso un relicario que lleva dentro de una reliquia, que es esa Virgen espectacular, conocida también como la Virgen de Porcelana. Pediría a todos los televidentes que se fijaran en su cara, porque parece mismamente de porcelana. Lleva sobre su regazo el Cristo muerto, que es una escenografía muy, muy, muy leonesa, la Piedad, conocida como la Piedad. Deciros que van acompañados de la agrupación musical de la cofradía de Angustias y Soledad, que se fundó en el año 92, así tambores y banda de música. La bajada de esta calle, Plegaria, es un sitio muy bonito para contemplar esta procesión. Decir que antes han pasado del orden de 2.500 hermanos y hermanas de la cofradía más antigua, de la ciudad de León, fundada en 1578, y que, bueno, plasman en las calles de León una escenografía impresionante. Es una imagen espectacular la que estamos viendo. Estamos ahora mismo situados a un ladito de lo que es la Plaza Mayor. Estamos en pleno centro del casco histórico de la ciudad de León. La calle que veíamos antes al fondo, por donde viene la imagen, como ya nos ha dicho Gonzalo, es la calle Plegaria. Giran hacia la izquierda, dirección Mariano Domínguez de Rueta, para llegar a la Plaza de Regla, a la Plaza de la Catedral, para luego girar otra vez a la izquierda. Calle ancha hacia abajo, hasta Independencia, y volver al punto de partida, que es la Iglesia de Santa Anonia. Punto de partida de las tres cofradías. Quiero hacer un inciso, porque pueden observar los televidentes la espectacularidad de la puja de este paso, que es el paso más impresionante pujado en las calles de León. Desde hace muchos años hay un grupo de braceros, de 92 braceros, que, como verán ustedes, no pierden ni un momento el paso al unísono. Una marea humana, debajo de ese paso espectacular, dorado, ejecutado por Víctor de los Ríos, que hace un conjunto extraordinario. Han visto ustedes que han hecho esta vuelta, esta revirada, casi sin enterarse, ningún giro brusco. Eso es maestría. Hay que vivirlo, eso hay que vivirlo debajo del paso. Sin duda, además tú llevas muchos años viviéndolo. Pues sí, además... Me decías antes que tienes hasta una efeméride en el día de hoy, ¿no? Sí, esta es mi 50 procesión, antes del pregón, ahora de la pasión, del lunes santo. Vuelvo a insistir, observen ustedes esa marea negra de cabezas de braceros. Vean la armoniosidad con la que mueven un paso de aproximadamente 1.600 kilos. 1.600 kilos de paso. Es verdad que hace ya 20 minutos aproximadamente ya tuvimos otro o no llegó hasta aquí. Este es el primero. No, es el primero. Este es el primero. Van por orden de antigüedad las cofradías. La primera desfila Angustias, que es la más antigua, 1578, luego el Nazareno y luego la cofradía de Minerva. Lo que iremos contando a través de la retransmisión. Observen ustedes, vuelvo a insistir, no se lo pierdan. En televisión es espectacular. En la calle todavía lo es más, porque estás al lado del bracero que lleva esa puja con toda la seriedad. Y no en vano este conjunto está reconocido por toda la Semana de Santa de León como una auténtica escuela de puja. Una escuela sin duda. Una escuela de puja. También por el número de personas que participan en esta profesión. Me hablabas antes de unas cifras espectaculares. En torno a los 5.000 cofrades, hermanos y hermanas, porque Angustias tenemos que decir que es una cofradía mixta de hombres y mujeres desde su fundación. Y en los cuales desde el año 1992 también participan las mujeres. Estamos oyendo la saeta, obra emblemática y obra ya casi convertida en el himno de la Semana de Santa de León. ¿Sí, no? Interpretada por primera vez siempre por la cofradía de Angustias, la agrupación de Angustias en el año 92. Y desde entonces ya lo tocan también otras agrupaciones musicales. Enfilando ya Minguez de Rueda. Conocida como Calle Nueva. ¿La Calle Nueva? La Calle Nueva. Ya saben nuestros espectadores que siempre en este tipo de retransmisiones aprendemos un montón, ¿no? Porque no solo hablamos de Semana Santa, también un poco de la propia diosincrasia de León y, ¿por qué no decirlo? De lo que ha sido nuestra historia a lo largo de todos los años. Gracias a la representación sacramental que estamos viendo, la procesión de la pasión, junto con la procesión de los pasos, la procesión del encuentro, la más numerosa, la que más papones o cofrades participan. Sí, sí. Yo he comentado más de una vez que a estas, las cofradías centenarias que son las que nos agrupamos para hacer esta procesión desde el año 94, pues parece que no le damos importancia, como que es una procesión menor, porque como el Nazareno, Jesús Nazareno organiza la procesión de los pasos, el viernes santo por la mañana y las de Angustias o Minerva, alternativamente la del entierro, que son las procesiones ya más significativas, parece que a esta la damos menos importancia, pero de cara al turista, incluso al propio Leonés, cuando ve juntos en la calle, en una procesión, estas tres imágenes espectaculares, pues tiene que dar de valor, tiene mucho valor. Claro, se dará cuenta a nuestros espectadores, la instrumentaria, la misma para las tres, el negro es el que impera durante toda esta procesión. Cambian los emblemas, cambian algunos en las bocamangas, morado en Minerva o dorado en Angustias, en Jesús negro únicamente. Pues este, de verdad, se hace uno de cruces como esta Semana Santa, todavía no tiene más reconocimiento, tenemos el internacional, pero procesiones de este tipo encantarían a posibles turistas o posibles invitadores, el abierto. Nosotros, también es nuestra labor, Gonzalo y Alonso, es la de poder hablar de nuestra profesión aquí en León, y también llevarla a todos los puntos que sean necesarios, también en Castilla y León, por supuesto. A las ocho de la tarde salía este primer paso, el segundo que vamos a ver dentro de unos minutos, ¿cómo va a ser? Es el paso de Jesús Nazareno, que acabará de pasar todos los hermanos, la cofradía de Angustias, que hay que decir que lleva pasando un rato, ahí vemos las filas, con el insignia, es decir, vamos a describir el distintivo de la cofradía de Angustias, que es un corazón traspasado por dos puñales, y orlado con palmas, en color oro, en color amarillo oro, ese es el distintivo desde la fundación de la cofradía, el negro peritente y el capillo bajo para los hermanos, y el capillo alto o capilote para los seis, para distinguir esa parte de que llevan su vara, también distintiva, en la que en la parte superior lleva el emblema. Pero bueno, Angustias y Soledad no solo tiene un paso. No. Aunque hoy solo salga uno. Hoy sale uno, es una de las titulares, la Virgen de las Angustias. La otra titular, cotitular, es la Virgen de la Soledad, por eso es Angustias y Soledad. Pero es que mañana sacamos las dos titulares junto con la Virgen de las Lágrimas, Marte. Nosotros somos una cofradía, Angustias es una cofradía eminentemente mariana, y mañana, martes, hacemos una procesión dedicada exclusivamente a la Virgen, nuestros dos titulares, junto con la Virgen de las Lágrimas. Y luego hacemos, los años pares, este año nos corresponde, la procesión del Santo en Tierra, el Viernes Santo por la tarde, que es la procesión oficial, solemnísima procesión oficial del Santo en Tierra. Vamos a hablar de eso, si quieres, un poco más adelante, pero ya que estamos hablando de tradiciones y de historia, ¿por qué nos hablamos un poco de la historia de esta procesión en concreto? ¿Desde cuándo surge y cómo se inicia? Para que nuestros espectadores la capan. Sí, mira, esto, la procesión del Lunes Santo, vamos a describirla así, para que los que nos están oyendo lo entiendan, nace a raíz de la fundación de la Junta Mayor en 1947, se reúnen las cuatro cofradías que existían entonces, Angustias, Jesús Nazareno, Minerva y Santa Marta, que ya existía. Estaba recién creada, ¿no? Y también hay que decir que gracias al impulso de don Máximo Gómez Barte, que fue el fundador de Santa Marta, es decir, la más nueva, vino a aglutinarnos a todos juntos. ¿Vino a poner orden? Sí, bueno, estábamos siempre unidos. A dar un poco más de iniciación. Eso sí, fue el que más trabajó para que se fundara la Junta Mayor. Se funda la Junta Mayor en 1947 y en el año 48 deciden hacer una cosa conjunta y buscan el Lunes Santo. Le ponen procesión del pregón, como anunciando que llega la Semana Santa, porque hay que olvidarse que en aquella época solamente salía la procesión del Viernes de Dolores, que no es propiamente de Semana Santa, aunque en Garza con la Semana Santa es una procesión de barrio, del barrio del mercado, pero hoy día ya enlaza con la Semana Santa, ¿no? Y luego no había procesiones ya hasta el jueves santo. Entonces, ellos decidieron crear la procesión del pregón. Es un poco relatar la historia, voy a tratar de ser breve. Entonces, esta procesión saca una figura que es la del nazareno, que estaba por entonces en el mercado, en la iglesia del mercado. Y entonces, pues bueno, es más, esta procesión salió del mercado hasta el año 53. En el año 53, cuando el nazareno se traslada a Santa Anonia, ya cuando el obispo nos erige canónicamente allí a Angustias y a Jesús, pues ya esta procesión sale desde allí. Salimos las cuatro cofradías solamente con el nazareno. Hasta que en los años 80, pues ya debido al crecimiento, ya había siete cofradías, pues se empezó a hacer una procesión más grande, en la que incluso dos años se invitaron a dos cofradías, o dos semanas santas, la de Sagún, que en un momento, aquel año trajo la lanzada de Sagún, un paso muy bonito. Y otro año se invitó a Astorga, que trajeron los faroles de la pasión. Y bueno, pues se le quiso dar una dimensión un poco provincial. Y luego hubo otra fase en la que todas las cofradías sacábamos un paso. Lo que pasa que si esta procesión es casi interminable, imagínate, hace siete cofradías, ocho, nueve, diez que fueron creciendo, pues con nueve pasos. O sea, llegó un momento en que no. Y luego llegaron los años 90 en los que, en los que al principio, en los años 90 y tres, pues hubo una disensión entre cofradías en la Junta Mayor, y se decidió, las cofradías antiguas decidieron sacar, seguir sacando esa procesión del lunes, y lo que pasa, la Junta Mayor les dijo que tenían que ponerle otro nombre, porque será, por decir de alguna manera, propiedad intelectual de la Junta Mayor. Y entonces se decidió ponerle procesión de la pasión. Que además creó, Gonzalo, que la idea del nombre surgió de ti. Bueno, sí, yo hice la propuesta porque se dijo, ¿y qué nombre la ponemos? Pues una cosa neutra, que no fuera del Cristo de no sé qué, o de la Virgen de no sé cuál, pues yo propuse que fuera la procesión de la pasión. Y las demás cofradías dijeron, pues nos parece correcto, y además es un nombre muy acorde con lo que queremos representar. Y desde entonces hasta ahora, con esa nombre. Exactamente. Y sí es verdad que en un momento dado, en el año 93, hubo dos procesiones el lunes santo. Ahora hay cuatro, o sea, también hemos evolucionado. Pero hubo dos procesiones paralelas, una con las cofradías blancas y otra con las cofradías negras. Que bueno, pues esas cosas, cuando se hacen a veces por decir yo, si tú haces esto, yo hago otro, no es constructivo. Lo constructivo es hoy que hay cuatro procesiones, cada uno hace su acto y pues eso sí es positivo. Sin duda, lo mejor, lo más importante para todos nosotros, para todos los espectadores que nos están siguiendo, son las imágenes. Espectacular está la calle, porque hay cantidad de gente, las filas y filas de papones siguen llegando. Bueno, ya oímos de fondo, seguro que también ustedes, lo que, la música que presenta, ya el segundo paso. Sí, la segunda procesión, diría yo. Vamos a esperar un poco, porque todavía yo no veo a Nazareno aparecer. Es la cruz de guía de la cofradía de Jesús Nazareno. La segunda cofradía en Liza. Sí me gustaría que pudiéramos ver también el lugar en el que nos encontramos, porque estamos ahora mismo, ya se lo hemos dicho antes, en la misma plaza mayor. Tenemos lo que es denominado el consistorio, que por muchos dicen el antiguo consistorio, que nunca lo fue. Simplemente fue un elemento que se incorporó aquí a esta plaza para darle uniformidad justo detrás de una iglesia muy importante también para nuestra Semana Santa. Por supuesto. Estamos en un sitio emblemático. Estamos viendo ahora el consistorio, como decías, Dani. El consistorio es un edificio del siglo XVII que ha hecho de todo en la ciudad. Ha servido para tantas cosas que yo las podría casi relatar. Cuartel de milicia, sede de peso, del peso de la ciudad, donde se venían a contrastar las medidas de peso. Escuela, juzgado, archivo municipal, casa de socorro. Y la que todos los leoneses ya de esta última generación casi conocimos porque vimos el rótulo ahí muchos años, la gota de leche. La gota de leche. Era donde se ayudaba a las madres en amamantar a los niños con la leche, la famosa colaboración que había en aquellos años difíciles de la posguerra, después de la guerra civil. O sea, que lo hemos conocido de todo. Pero luego, la historia de este edificio es que ha sido un balcón municipal, porque Servía es un edificio relativamente pequeño y ha sido balcón municipal. Estamos viendo a la... ¿A la agrupación será? No, estamos viendo a la agrupación de... A la agrupación... Es que Jesús Nazareno tiene tres grupos musicales. Esta es la agrupación musical. Del dulce nombre... No, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. No quiero confundirme. Y si nos hemos confundido, les pedimos disculpas. Sí, les pedimos disculpas. No quiero que haya ningún problema. Esto es la banda de música. La banda de música. La banda de... La sección musical que abre la... Que abre la procesión... La parte de Jesús Nazareno. Sí. Es que voy a decir que la agrupación musical también tiene este tipo de instrumentos, tubas y trombones. Desde aquí es verdad que a lo mejor no lo podemos diferenciar, pero luego lo vamos a ver seguro una vez que pasen por esta esquina, por este giro, cuando lleguen a esta plaza para entrar por la calle Berreta. La música muy importante, la música es la que introduce, da paso a lo que tenemos justo después, que es el paso, la imagen titular, y a la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno. Su imagen titular, Gonzalo, sí. Sí. No es el caso de Angustias. No es el caso como de Angustias, que tenéis dos cotitulares. Tenemos dos, sí. Aquí es Jesús Nazareno el titular. Estamos viendo como, digo ya definitivamente, la banda de música de la cofradía de Jesús Nazareno, que interpreta obras, bueno, como la saeta que decía antes, y la madrugá, que es una pieza única, dentro del panorama Semana Santero musical en España. Y de los papones, la forma de poder desfilar en las procesiones, con esos puntos diferenciadores. Lo vimos antes en una imagen, seguramente lo vayamos a ver luego cuando pasen las filas, como, sobre todo los más pequeños, son los que van a dar la mano a los papones mientras pasan. Eso también es muy de aquí, ¿no? Sí, yo no lo he visto en ningún sitio. En ningún lugar de España. En ningún lugar de España. Y seguro que has visto muchas semanas. Sí, he visto, aunque sea en vídeo, porque claro, si vives la tuya no puede vivir las otras, ¿no? También eso ha conllevado a perder otra tradición, una cosa ya se entrepone con otra. Yo, de niño, en la fila, todos llevábamos una cruz. Y ahora se está, se está ansiando, se está buscando volver a que los niños lleven esa cruz penitencial, de madera, que bueno, vemos algunas, pero antes éramos todos. La imagen, desde este punto, con la entrada de la cruz de guía, al fondo seguro, al fondo, desde la plaza de San Martín, es la plaza que está al fondo en sus imágenes, que no somos capaces de saber, pero ya se lo decimos, ya se lo adelantamos, es por donde llega, desde la calle Zapaterías, antes Fernández Cadorniga, y antes San Francisco. Es un recorrido muy amplio, un recorrido extenso, pero que a nosotros nos permite llevarles a sus casas toda la esencia de esta procesión, importante para nuestra Semana Santa. Vamos a escuchar un momento el ambiente, lo que suena, en la calle Plegaria. ¡Gracias! Extraordinario, Juan Pablo. Muy bueno. Extraordinario sonido. Es que además, bueno, estamos aquí, estás explicando la calle Pecaria, la calle Nueva o Mariano Domínguez. Pero es que hay que darte cuenta que ellos vienen de cruzar el barrio húmedo. Sí, sí. Lo que decías, calle Zapaterías, donde la subida del Nazareno es espectacular. Una de las visiones más bonitas que tengo yo de la Semana Santa es la subida en los Tunes Santos del Nazareno. Antiguamente, o hace años, llevaba la túnica suelta y un cordón que le colgaba. Y parecía, le veías de lejos y parecía que iban dando sobre las cabezas de todos los papones y de todo el público que estábamos observando. Estamos en el casco antiguo de León y eso son palabras mayores. Sin duda. Ya vemos que tenemos ese color diferenciador de la cofradía de Angustias y Soledad a la que ahora mismo estamos viendo, del dulce nombre de Jesús Nazareno. Sí, el color es el morado, evidentemente. El emblema de la cofradía de Jesús Nazareno es una corona de espinas de ocho huecos, según dicen los estatutos, con el JHS, Jesús Hombre Salvador en el centro, y los tres clavos en la parte inferior. Todo ello en morado, morado penitenio, asociado al... Tengo que rectificar una cosa, me van a perdonar los... Es que yo, el orden que me habían dado estaba... Esta es la agrupación musical, me tienen que disculpar, es la agrupación... Y están tocando Jesús del Prendimiento, una obra extraordinaria con la que suelen entrar en el encuentro en la Plaza Mayor. Yo, es que me han confundido, al ver las tubas y esto pensé que era la banda de música, me tienen que disculpar. Nuestros espectadores no lo saben, pero nosotros estamos al ladito, al ladito de la procesión, pero no la vemos directamente, la estamos viendo a través de una pantalla, como todos ustedes. Estamos en la misma plaza, pero no directamente en el mismo lugar, porque si no sería imposible con el sonido. Y esto, claro, nos provoca algún fallo. Oigan ustedes esta marcha, Jesús del Prendimiento, que es una de las punteras de esta agrupación musical de Jesús Nazareno. Y ahora ya van entrando en la calle Nueva, con esa marcha tan... Y ahora ya van entrando en la calle Nueva, con esa marcha tan... ...sonida. Y vemos, veíamos ahí las banderas, que son banderas de luto. Van agrupadas porque hoy solamente, claro, sale el paso titular, lo estamos viendo. Nuestro padre Jesús Nazareno se agrupan. Pero el significado de esas banderas es que van abriendo cada uno de los pasos del cortejo del Viernes Santo. Son trece banderas. Cada uno va delante de un paso con unas iniciales, que significan el momento litúrgico que representa esa escenografía de ese momento. Esas trece banderas las vemos también en la procesión de Viernes Santo. Exactamente. Con los trece pasos. En vez de juntas, sino una delante de cada, cada una delante de un paso. En este mismo lugar también, aquí en esta Plaza Mayor, con una disposición diferente, seguro que lo saben todos ustedes, pero también como punto neurálgico, ese consistorio, esa gota de leche, ese lugar del que hemos hablado y que es tan importante para la forma, para las acciones que se hacen en esta Plaza Mayor de León. Vean las filas de nazarenos. La cofradía de Jesús Nazareno es una cofradía masculina. Solamente somos hombres. Digo somos porque yo también pertenezco. Pertenezco a las tres. Entonces, lo vivo desde dentro también, ¿no? Es una cofradía solamente formada por cuatro mil cuatrocientos hermanos. Solamente. Solamente. Angustias está en torno a los tres mil ochocientos y Minerva en torno a los dos mil. Solo hombres también Minerva. Minerva y la Santa Veracruz. Y la Santa Veracruz, sí. Y popularmente en León decimos Minerva, pero es la agrupación de dos cofradías, que luego cuando lleguen ya los pringos. Sí, sí, que todavía no llegamos. Eso, sí, pero en León decimos Minerva y ya sabemos lo que... Generalmente las cofradías se asociaban en función de las necesidades de las parroquias donde estaban encardinadas, ¿no? El caso de Angustias y Jesús fue un poco especial porque fueron fundadas en el antiguo convento de Santo Domingo, donde hoy está la plaza central de León, la plaza de referencia de León. Allí estaba el convento hasta que, bueno, las tropas napoleónicas en 1809, el 1 de enero de 1809, incendian el convento y tenemos que salir de allí como podemos, ¿no? Y hasta 1914 y luego definitivamente en 1814, perdón, y luego definitivamente en 1816 ya nos asentamos en Santa Anonia, donde llevamos todo lo que nos quedó del incendio. Y aquí estamos viendo dos de las piezas que nos quedaron, con la Virgen de las Angustias, que es de Juan de Juni, de la Escuela de Juan de Juni, y el nazareno, que está atribuido, no está documentado, a Gregorio Fernández, o a gente de su círculo, pero casi por la pastura de la talla, hay ya dos historiadores de arte que la atribuyen casi con toda certeza a Gregorio Fernández. Miren la espectacularidad de Cristo con la cruz a cuestas. Además, este año, tengo que comentar que sale por primera vez a la calle después de la restauración que le hizo el pasado año Miñarro, un gran escultor y restaurador del sur de España, puesto que el nazareno necesitaba una recomposición porque le retalló el cuerpo y, bueno, porque es una imagen de vestir, y, bueno, pues hubo que recomponerlo y restaurarle porque ya hacía unos cuantos años que no se le tocaba, desde los años 80, creo recordar, ¿no? Tuvo otra restauración en los años 40, que la hizo Víctor de los Ríos, pero, bueno, pues las imágenes y las piezas hay que cuidarlas. Recientemente, además, se le ha hecho un... Como comentario, no, una restauración. Sí, sí, en el 2015 fue. Ahí estamos oyendo al fondo, ahora sí que no me equivoco, es la banda de cornetas y tambores de la cofradía. Que, bueno, pues esta banda parte de 1962, ha tenido diversas vicisitudes, y, bueno, pues hoy día es un grupo musical más dentro de la misma, ¿no? Basan sus composiciones en la corneta. Ahí estamos oyendo Amor de Madre. Maravillosa imagen. Una de las imágenes más importantes, más conocidas de la Semana Santa leonesa. Es este nazareno del dulce nombre. El señor de León, diría yo. ¿Hemos visto a la señora? Volviéndonos a terminologías, pero, bueno, es una terminología que se usa en el sur, pero también la podemos adaptar al norte, ¿no? Diría que es similar al gran poder de Sevilla, el señor de Sevilla, ¿no? Nazareno de León, pues es una figura muy emblemática, con muchísima devoción. Yo he estado viendo la salida y no van detrás menos de 80 manolas. Y no solo eso, yo también le doy mucha importancia a las personas, las mujeres ofrecidas, que van vestidas de calle, con un cirio, o simplemente detrás del nazareno. Nazareno, cuando sale a la calle, compruébenlo ustedes, telespectadores, los que son de León y los que lo están viendo por televisión, lo verán ahora, al pasar el paso, siempre lleva, ya no las manolas, sino personas ofrecidas. Siempre, yo siempre, le he visto con personas ofrecidas, sea el lunes santo o el viernes santo. Es algo similar también. Ahí toca el bracero mayor para echarlo al hombro. Y al movimiento. Decir que el nazareno, pues por contar una anécdota, o sea, una cuestión histórica, cumplió en la cofradía en el año 2011, los 400 años de vida. Y coincidió que tuvo el privilegio de estar en la jornada mundial de la juventud en el 2011, en agosto, en Madrid, donde se reunieron las mejores piezas, las mejores, las más espectaculares piezas de la Semana Santa de España, haciendo un recorrido iconográfico por toda la pasión de Cristo. Y el nazareno estuvo allí en Madrid, causando una sensación extraordinaria al lado de pasos, y bueno, de los saltillos de Murcia, del Medinaceli de Madrid, del Cristo de los leccionarios de Málaga, o sea, de la buena muerte de Málaga. Observen ustedes el nazareno, lo que le decía del cordón, esa vida que da, ese movimiento que da ese cordón, parece que le vas viendo subir por el Golgotha. La mirada impresionante. Yo creo que no se le puede aguantar la mirada al nazareno, te dobla, te la dobla. Es impresionante. Aquí le estamos viendo en un primer plano. La imagen que estamos llegando, llevando a sus casas, pues es espectacular. Vean el movimiento de la túnica. Nazareno tiene un ajuar muy bueno. Hoy saca una túnica de 1962, donde, bueno, no sé si lo veremos, lleva el emblema de la cofradía y lleva una cruz con motivos vegetales. Lleva al fondo, ven ustedes ahí el emblema de la cofradía. La parte más baja, ¿no? Sí, porque ya luego el Viernes Santo lleva otra. Le suelen poner otra nueva que tiene desde hace, desde hace, desde el 2000, creo, otra túnica todavía más, más impresionante. Valga la expresión. El segundo paso de esta procesión de la pasión, el de la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno. Subiendo por la calle nueva, como le gusta decir a Gonzalo. La calle nueva, sí. Digo, decir que va sobre un trono que a principios del siglo XXI se adquirió en Sevilla. Este trono perteneció a la hermandad de San Gonzalo. y sobre ese trono iba Jesús Anteanás. La cofradía de San Gonzalo, para que se hagan una idea, es una cofradía de Tiriana, del barrio de Tiriana sevillano. Va escoltado por la Guardia Civil, el viernes santo va en Gran Gala. Se me olvidó comentar que la Virgen de las Angustias lleva la escolta de la policía municipal en Gran Gala también. Esta pieza que está sonando es muy leonesa, La Dultura de tu nombre, que es del director de la agrupación de la banda de cornetas José Luis Pastrana. Ahí se posa el paso sobre los pentemozos. Los placeros tienen un momento de descanso. Destacar, vamos a probar, ahí estamos viendo las Manolas, el grupo numerosísimo de Manolas, que también llevaba a la Virgen de las Angustias detrás. Me gustaría ver las mujeres ofrecidas. Que lo vamos a ver seguro ahora, porque estamos en la cola. Sí. La parte posterior, ¿no? Ya del paso del Nazareno. Estamos escuchando el sonido desde aquí, desde la Plaza Mayor. Una curiosidad, viendo esta imagen, es que el Viernes Santo no se piensa en que es otro paso, porque lleva incorporado el Cirineo. Es decir, el Viernes Santo el Nazareno sale solo y el Viernes Santo sale acompañado del Cirineo, que le ayuda a portar la cruz hacia el Calvario. aquí lo vemos. La cruz ahí va apoyada en el trípode, pero el Viernes Santo va acompañado del Cirineo. La obra de Víctor de los Ríos que completa con mucha delicadeza este espectacular paso. Porque en León tenemos buena imaginería. Sí, sí, tenemos buena imaginería, como en todos los sitios, pero, digo, como en todos los sitios hay cosas buenas y malas. En León el porcentaje de cosas buenas es muy alto. Hay cosas menos valorables, pero, bueno, pues, se está tratando también de recuperar, porque no hay que olvidarse que en un momento y en un momento dado pues, pues, bueno, pues las cofradías podían hacer lo que podían. Claro, el presupuesto económico llegaba hasta un... Hay pasos que se han ido modificando, cambiando o sustituyendo, ¿no? Pero no han parado, no han detenido esa incorporación, esa renovación. Exactamente. Sobre todo en las diferentes épocas en las que ha habido nuevas cofradías que se han sumado, sobre todo la más fructífera, la de finales del siglo pasado, de la que sí se incorporaron un montón de ellas. Para llegar a las 16 que hay ahora mismo aquí en León capital. de 7 se pasó a 16, o sea que tres centenarias, cuatro que se crearon en los años 40, a los años 60, y luego pues las que nacieron en los años 90, el resto. O sea que, bueno, fue un impulso. Hay gente que dice que son muchas cofradías para León, pero yo creo que son las justas, porque en sitios mucho más pequeños que León, pues también hay 10 o 12 o 14 cofradías. O sea que no importa el número, importa que lo que hagamos y plasmemos en la calle sea una auténtica catequesis espiritual de lo que es León. Ahí vemos las ofrecidas. El nazareno siempre lleva personas ofrecidas. Siempre acompañando a todos los lugares o todas las profesiones en las que salen. El lunes y el viernes santo. Ustedes también el viernes santo y lo podrán comprobar. Incluso niñas, como vemos. Sí, claro. Claro, cuando estas niñas sean mayores, pues posiblemente lleven a sus hijas también, ¿no? Pues es una cadena, ¿no? Hoy se lo escuchaba. Por eso luchamos las cofradías. Tuvimos una lucha importante cuando las vacaciones de Semana Santa las ponían la semana después. Era un poco... Ahora sí es la banda de música. Ahora sí es la banda de música. La banda de música del dulce. De la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno. Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que están interpretando en estos momentos. Las traentes. ¿Qué tal? El dulce magnífico sonido, magnífica imagen, es una puesta en escena extraordinaria, la que tenemos aquí en León, ya lo saben todos nuestros espectadores, vengan hasta aquí, vengan hasta León, vengan hasta la ciudad, disfruten de nuestra Semana Santa, que no ha hecho nada más que comenzar. Nada más, el lunes santo. Estamos el lunes santo, todavía hay muchísimas cosas, muchísimas procesiones importantes que ver y muchas cosas de las que disfrutar, porque ya saben que en el lugar en el que nos encontramos, estamos ahora mismo, ya lo saben, en pleno centro de León, pues hay mucho ocio durante todos estos días también, no tenemos que olvidarlo. No solo aquí en el centro de la ciudad, en el casco antiguo, en cualquier sitio de León se bebe la mejor limonada del mundo. Y parte del extranjero. Y parte del extranjero. Es verdad, es una ciudad de Semana Santa, una ciudad con muchos papones, ya lo saben que aquí en León, a los hermanos cofrades se les llama papones. Es de siempre, vamos. Un nombre muy singular, leonés. Sí, singular, muy leonés, es verdad. Todos los años lo repetimos, pero claro, es que es verdad, porque cuando viene gente de fuera y dicen, papones, pero qué es eso. ¿Qué es eso? Las personas que están viendo ahora mismo en pantalla. Y además que puede sonar como un insulto, porque yo cuando voy a congresos o a encuentros de confrarías por toda España, papones, parece que os estáis insultando. Dicen, no, es un orgullo en León que te llamen papón. Es como ahora llamarnos cazurros. Bueno, por supuesto, a mí no me ofende que me digan cazurros, pero que me llamen papón todavía es como un escalafón más. Mira qué bien. He conseguido que la gente me vea como papón, como penitente, como paparrón, que se dice en Astorga también. Paparrón. Una definición propia de Astorga. Tú además que estás muy vinculado ahora mismo en rescatar ciertas semanas, semanas santas en la provincia, ¿no? Recientemente hablaba contigo sobre una muy cerquita de aquí de donde nos encontramos, ¿no? Sí, hay auténticas joyas de la etnografía y de la antropología de los pueblos de León. Te puedo hablar de la subasta de los pasos en Sagún, te puedo hablar del potajero en La Bañeza, bueno, de la isa también en Sagún, de tradiciones, la subasta de pasos también en Gruyeros, del Cristo, o sea, cosas únicas, únicas, únicas. Eso lo vimos y lo planteaste además en ese congreso que hubo en la ciudad de Astorga hace tan solo un mes y medio, justo antes de que comenzara la cuaresma. Sí, cuando te hablaba de una cofradía que recuperamos en el pueblo del siglo XVII. Sí, y se han vuelto a hacer las procesiones y se ha vuelto a participar el pueblo. Un pueblo de 2.000 habitantes, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. ¿El Ayuntamiento de Chozas? Sí, exactamente, Sembranos en concreto. No vamos a perder el hilo para aquellas personas que se incorporan ahora, para las que se incorporan ahora a nuestra sintonía aquí en Radio Televisión Castilla y León, que sepan que la imagen que estamos viendo es la de la... Cruz de guía de la... Bueno, a la imagen esta es la piedad. La piedad. La piedad de la cofradía de Minerva y Veracruz. Estamos retransmitiendo la procesión de la pasión, la de Lunes Santo, aquí en León, con las tres cofradías más antiguas, con las tres centenarias de nuestra ciudad, por un lado, Agustias, la que ya hemos visto, ha pasado el dulce nombre de Jesús Nazareno, y llega Minerva y Veracruz. Sí, Minerva hemos visto antes, la Cruz de guía, con el Santo Sudario, y bueno, destacar una cosa, que es la más moderna de las tres antiguas, 1612. Es decir, también que es la agrupación de dos, de más, pero principalmente de dos, del Santísimo Sacramento de la Minerva y de la Santa Veracruz. Es decir, una cofradía penitencial, perdón, la Minerva sacramental y la Veracruz penitencial. Por lo tanto, es una cofradía mixta, en el sentido de que celebra tanto el corpus, la elevación del Santísimo, como la parte de la Semana Santa. Por eso, va en negro, la túnica negro penitencial, y llevan una capa blanca, sobre todo los seises, o las personas, algunos miembros de ella, y sobre todo en la festividad del corpus, del corpus chico que organizan. Pero destacar esto, que ellos están ya ahora en su barrio. Esta es la cofradía de Minerva y Veracruz, pertenece a la parroquia de San Martín, por donde van a pasar ahora. Y van a hacer un acto muy singular, muy singular, que lo vamos a ver. Estamos viendo la piedad, la conocida popularmente como la piedad, que es una virgen también sedente, con el Cristo en los brazos. Una imagen muy leonesa, por lo que nuestra patrona, nuestras patronas, tienen esa misma definición. Piedad es tanto la virgen del camino, es una virgen con el Cristo en los brazos, como la virgen del mercado, que es la patrona popular de la ciudad de León, por decirlo de alguna manera. Que ya vimos el pasado viernes, la primera profesora. Es otra virgen con sedente. Es una advocación muy, muy leonesa de nuestras patronas. Y esta virgen, pues, bueno, pues es de Luis Salvador Carmona, del siglo XVIII, 1750. Tuvo una fatalidad que en el año 48 se incendió dentro de la iglesia de San Martín y se perdió parte de la cara de la virgen y del Cristo. Pero bueno, una buena restauración empujada por Víctor de los Ríos en aquellos años en que Víctor de los Ríos era una personalidad dentro del mundo del arte en España, pues nos la ha devuelto así. No es la figura original, pero una figura, pues, muy bien. Es gemela de otra que hay en Salamanca y, bueno, pues decir que tiene también mucha devoción en el barrio de San Martín. Esta es la última imagen. Estamos ya en la recta final. Nos quedan solo unos pocos minutos para despedir la retransmisión desde aquí. Hay que comprender también que esta procesión es muy larga. Son muchos los papones, los cofrades que salen. Pero sí hemos tenido la suerte de poder enseñarles todas las imágenes, todas las imágenes titulares de estas tres... Ya que, mira, ahora lo ponen a hombros, al toque del bracero mayor. Decir, si nos da tiempo a verlo, que al pasar por la puerta principal de la iglesia de San Martín van a hacer un giro en reconocimiento a la casa donde se venera a la Virgen de la Piedad durante el resto del año. Está tan solo unos metros. Es la tercera imagen de la tercera cofradía, como nos ha dicho Gonzalo, la salida, según orden de antigüedad, Angustias, Dulce Nombre, Lazareno y Minerva y Veracruz, lo que estamos ofreciéndoles en esta procesión de la pasión aquí en León. No quiero yo despedir esta retransmisión sin recordarles, sin invitarles, a que acudan a la ciudad de León, acudan a nuestra Semana Santa, que todavía, bueno, todavía cuántas procesiones nos quedan por ver. No las cuento, no sé contarlas, pero muchas. Hay un total de 40 actos entre procesiones, actos... Hemos consumido algunas, pero quedan muchas. Son muchas y muy importantes, como todos ustedes. Ahora es cuando va a ser ese pequeño acto, ahí frente a la puerta principal. Decir que esta imagen va sobre una talla neogótica, tallada en madera noble, de Amado Fernández, un gran tallista y escultor leonés. Y que antiguamente, o sea, antiguamente, desde el año 71 en que se hizo esa carroza, iba a ruedas hasta el año 77 en que se puso a hombros. Ahí tenemos la puerta de San Martín y ese pequeño giro que está haciendo el paso a modo de reverencia hacia la parroquia que la acoge. Decir que, bueno, llegaron a la parroquia de San Martín de forma... Las dos cofladías, cuando se unieron, de forma un poco casual, ¿no? Porque una provenía del convento de San Francisco, la Vera Cruz, y otra venía del antiguo convento de San Claudio, la Minerva. Y se reunieron con otras cofladías menores en la iglesia de San Martín y desde entonces, desde el siglo XVIII, y desde entonces están ahí. Es su sede social, su sede canónica. Pues ahí hemos visto ese momento, ese pequeño giro, ¿no? Sí. En homenaje a su parroquia, a su iglesia, para llegar de nuevo hasta donde nos encontramos en estos momentos, para llegar hasta la Plaza Mayor. La calle Plegaria, que tiene su pequeña leyenda, cuando Alfonso XI, siendo un niño, con su madre Costanza, por eso se llama calle Plegaria, recaló en la ciudad de León, muerto su antecesor, y la madre vino con él a León. Y la noche del Jueves Santo, le quiso sacar de la ciudad porque tenía enemigos que querían deshacerse de él, y la madre lo confió a unos cuantos guardias o escoltas, y lo quisieron sacar de la ciudad. Pero al salir, resulta que, bueno, pues los enemigos les encontraron y hubo una refriega, ¿no? La madre se quedó sola, precisamente en una casa que la había acogido en el barrio San Martín, y al día siguiente, cuando salía la Dolorosa de la iglesia, pues se vio, cuenta la leyenda, la tradición, que una mujer enlutada, que se arrodilló ante la Virgen, pidiéndole una invocación, haciendo una invocación y pidiéndole algo. Y esa era la reina Costanza, que le estaba pidiendo que no hubiera matado a su hijo. Y de ahí quedó el nombre de la plegaria que ella le elevó a la Virgen, ¿no? Y sí vivió Alfonso, y fue llevado a ser Alfonso XI. Es la pequeña leyenda de esta calle, donde dicen que la reina Costanza se construyó entre la Dolorosa que salía. Pues estos son los últimos coletazos de la retransmisión que les estamos haciendo desde aquí, desde León, la retransmisión de la procesión de la pasión, con la música de fondo también, la música de la agrupación, ¿no? Sí, no, de la banda de cornetas y tambores, en el caso de Minerva, fundada en el año 1961. Que siempre tiene muy buena fama, por cierto. Muy buena fama, sí. Muy buena fama, es una banda muy buena. Las tomas de televisión espectaculares, porque los ciudadanos de a pie no vemos, quiero decir, desde el suelo no vemos estas tomas que impresionan, ¿no? De ver ese grupo, como digo yo, la marea negra esa, que luego con la luz, o sea, con la oscuridad de la noche, se hace que parece que los pasos vayan flotando. El sitio es un poco oscuro, parece que van flotando, porque es tal el compás que se lleva, ¿no? Ahí lo pueden ver. Bueno, y esta es la presidencia de la procesión, en la que están los tres abades, en las tres cofradías, cerrando el cortejo. Pues nosotros también ya despedimos desde aquí, ya parece que lo han conometrado justo para nosotros, porque ya pasa el último paso, desde aquí, desde León, desde el centro de León, muchas gracias a todos nuestros espectadores por haber estado con nosotros. Gonzalo González Callón, gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias por darme la oportunidad de explicar un poco más a los leoneses. Ha quedado muy bien. Creo que ahora te vas a incorporar a la presión, ¿no? Claro, aquí tengo la túnica otra vez, de empujar mi Virgen de las Angustias en la entrada a Santa Rosa. Nos seguimos viendo, Gonzalo, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes, sigan con nosotros, sigan con Castilla y León Televisión.